Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, a que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Esta noche en nuestro programa tendremos un reportaje que nos muestra un capítulo desconocido del fiscal de la nación, Juan Carlos Villena. Nuestro compañero Ismael Tazaico viajó hasta Chincha para encontrar los antecedentes de un polémico, controversial fallo que se dio en su caso de divorcio por adulterio. Es un caso interesante porque él es hoy ahora la máxima autoridad del Ministerio Público y es interesante también tratar de entender el silencio sepulcral que ha rodeado a su gestión. Hasta el día de hoy que decidió finalmente dar la cara por primera vez después de varios meses. Entonces conoceremos cuál es este caso que lo volvió protagonista, repito, de un juicio de divorcio por adulterio, cuyo fallo fue por lo menos sumamente discutido en su momento. Pero antes vayamos con el personaje del día. Gustavo Gorriti le dio una entrevista exclusiva a su mamá y en ella reconoció que conocía a Jaime Villanueva. Escuchemos. Si hay algún comentario médico que hacer es estupenda la manga gástrica que le han hecho a Rosa María. Ya no tiene papada, ¿no? De verdad que nos pase el número de su médico porque esa es irreconocible, ¿no? Irreconocible. En cuanto al gorrito de Gorriti no haremos mayores comentarios porque así como el cáncer es irrelevante y no era suficiente cuando de indultar a Fujimori se trataba, tampoco nos parece suficiente como para tratar de cambiar el titular y darle al país las explicaciones que merece. Entonces no, acá no nos conmovemos con el gorrito. También se refirió, por supuesto, a los detalles de su tratamiento médico y siguió mencionando este canal. Parece que lo obsesionamos. Bien, yo voy a dar la bienvenida a mis invitadas de esta noche. Están con nosotros la congresista Adriana Tudela y la ex congresista Rosa Bartra. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Gracias, Adriana. Quisiera sus primeras impresiones sobre esta entrevista porque la verdad es que es obvio que con la experiencia que tiene tanto Gorriti como Rosa María Palacios en generar titulares o en cambiarlos, esta presentación ha tenido por objeto cambiar el titular y lo han logrado con éxito porque todo el Perú está hablando de cómo se ve Gustavo Gorriti, de si es grave o no es grave la enfermedad. Y acá lamentamos que cualquier ser humano padezca una enfermedad, pero la enfermedad no es el tema. La enfermedad del señor Gorriti no es el tema. El tema son sus responsabilidades y las explicaciones que le debe a la justicia. Y claramente hay una intención de distraer y de victimizarse, por más que lo nieguen. Porque esa presentación, con mucho de teatral, ha tenido por objeto cambiar por completo el tema del que estamos discutiendo en el país. Adriana, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que es lamentable que esté enfermo y como tú bien dices, nadie puede alegrarse por la enfermedad de Ellen y yo realmente espero que se recupere y que se cure. Pero el hecho de que esté padeciendo en este momento esta enfermedad no quiere decir que no se pueda llevar a cabo una investigación o que no se deba llevar a cabo una investigación. Porque finalmente no estamos hablando acá de él a título personal, estamos hablando de cómo se ha manipulado y politizado el Ministerio Público y cómo se ha prestado esto para perseguir políticamente a ciertas personas. Y eso tiene que ser investigado. Rosa, ¿qué piensas de la presentación a la que hemos asistido hoy? También tengo que lamentar que tengo una enfermedad que la verdad es tan dura, tanto para quien la padece como para la familia. Y espero su total y pronta recuperación. Entiendo que ya tiene bastante tiempo en tratamiento y de descanso médico. Así que deseamos como todos creo que se recupere. Pero el cáncer es grave, es más grave o menos grave dependiendo de a quién aqueja, ¿no? Porque recordemos que cuando PPK le dio el indulto a Alberto Fujimori, estas mismas voces que hoy se conduelen y se solidarizan, decían que no era suficiente, que no era terminal, que no era tan grave, que no bastaba. ¿Verdad? Sí, el cáncer, como todo, para ellos es selectivo. Puede ser muy duro y puede ser agobiante y puede ser dramático y además puede ser heroico que salgas a dar una entrevista con tu amiga cuando se trata de él. Pero para otros puedes estar en las peores condiciones y no mereces ni siquiera un trato humano. Bueno, a pesar de que nos prestamos para el juego, sí quiero decirte que averigüé un poquito con respecto a la enfermedad que tiene. Felizmente es un tipo de cáncer de los más curables. A los ganglios. Sí, es un linfoma y eso, gracias a los avances que ha tenido la medicina oncológica, es de los cáncer que mejor remiten. Y mira que se nota porque tras su tratamiento yo lo veo bastante activo, bastante lúcido, bastante emotivo, recuerda con absoluto detalle todo. Y bastante sarcástico también, ¿no? No ha perdido el filo de su ironía. No solo el sarcasmo, no eso de abrir la entrevista con eso de cómo me ves, pero la pestilencia se enteró y se alegraron y dijeron Perú avanza. Sí, realmente incoherente como siempre. Y coincido con la congresista en el sentido de que eso no significa que no se deba abrir una investigación. Y creo que la entrevista que ha dado hoy da cuenta de que puede responder perfectamente a una investigación. Además, Adriana, no solamente que una persona que padece una enfermedad por terrible que sea es sujeto de investigación, también es sujeto de ser acusado y juzgado y condenado. Porque las cárceles peruanas están llenas de personas enfermas, llenas, y no hay ningún atenuante, ningún perdón para una persona que comete un delito y al mismo tiempo está enferma. No, por supuesto que no. Y la verdad es que ya no llama la atención este doble estándar, esta doble moral que tanto caracteriza a ciertos sectores, ¿no? Porque cuando recién, digamos, explota este escándalo y salen los chats de Villanueva, desde el Congreso de la República, por lo menos desde mi banca, dijimos, ok, hay que investigar. La tesis de Marita Barreto es que hay una organización criminal, había un organigrama en Paint, hecho en Paint, claramente, que supuestamente demostraba la existencia de la organización criminal. Pero para algunos, supuestamente, eso no era suficiente. No hay que estar en esos organigramas, ¿no? Dios nos libre. ¿Dónde está el organigrama? Te ponen en el diagrama de flujo y te pegás. ¿Dónde está el organigrama? Con gorrita en la cabeza. ¿Por qué no hay un Paint con un organigrama con gorrita en la cabeza? Entonces, cuando se trata de sus enemigos políticos, ahí sí vale todo y se puede destituir a la fiscal de la nación porque hay un chat que ni siquiera ha sido corroborado. pero cuando se trata de ellos y ellos han sido mencionados en esos mismos chats y por la misma persona resulta que es una conspiración en contra de Gustavo Borriti y si uno cree que se tiene que investigar a Gustavo Borriti uno está en contra de la democracia, los derechos humanos y todo lo que es bueno en este mundo y eres inhumano y miserable porque es una persona que está luchando por su vida bueno, en realidad hay que añadir una sola cosa anoche en este programa nosotros reclamábamos que el fiscal de la nación diera la cara porque él es hoy la cabeza de una institución que está en llamas pues acaba de aparecer en el canal favorito del Ministerio Público ya no queda ninguna duda de que la camiseta de los fiscales es Canal N porque es impresionante, todos desfilan ante Jaime Chincha solamente comparecen ante Jaime Chincha y esto no es piconería, es simplemente establecer las reglas de juego el Ministerio Público tiene un canal favorito que es Canal N y desde el fiscal Villena, pasando por José Domingo, Vela y Marita todos van donde Chincha porque es su caserito solamente van ahí está bien, ha quedado claro no vamos a volverlos a importunar porque claramente solamente van a ese canal vamos a recordar a los mismos personajes que hoy se conmueven frente a la enfermedad de Gorriti que decían antes cuando el enfermo era Fujimori cuando se anunció el indulto que le daba Kuczynski al expresidente Fujimori entonces el cáncer no era grave entonces no era suficiente incluso médicos como Elmer Huerta el doctor favorito de Vizcarra en la pandemia decía que no era pues causal de perdón ni de indulto presidencial recordemos cuando no el acróbata de Elmer Huerta que en la pandemia decía que había que mantener la distancia social pero que las marchas no contagiaban ¿no? ¿se acuerdan? bueno, entonces ahí tenemos el doble rasero en su máximo esplendor cuando el cáncer ataca a Gorriti todos debemos condolernos, solidarizarnos ¿no? pero cuando ataca Fujimori no es cáncer pues en realidad se trata de una recurrencia de raíz cuadrada de tres sí, así funciona así funciona Rosa hay algo importante en la entrevista de hoy que nos ha hecho recordar el señor Gorriti y es el tema de cómo se manejó la investigación Lava Jato porque finalmente ese es el tema por el cual él debe responder y creo que más allá del doble rasero que nos queda claro que además no es solamente patrimonio de ellos ahora estamos viendo como todos tienen doble rasero por lo que me conviene escogiendo qué le creemos y qué no le creemos a Villanueva le creo esta parte esta no al otro lado le creo esta parte pero esta no ah, exactamente entonces uso la mentira del uno contra el otro y es un todos contra todos pero al margen de ese doble rasero que insisto ahora ya no parece solamente patrimonio de ellos aunque ellos son claramente campeones está lo que reveló o recordó Gorriti el día de hoy junto con la señora Palacios que es el tema de la investigación a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por el aumentar Keiko para 500 que en realidad no fue un producto de la investigación de los fiscales sino más bien ese fue el gran aporte de Gustavo Gorriti a la investigación Lava Jato ok el señor Gorriti también ha dicho hoy día junto con la señora Palacios que él es probablemente el mejor periodista de la historia ¿no lo ha dicho él? del mundo mundial ¿no lo ha dicho la señora Palacios? oye lo había dicho José Domingo Pérez hace un par de días en Canal N y lo vienen diciendo exactamente todos sus atláteres mira cómo es que su mayor aporte ha sido el contenido de un teléfono que no sabemos cómo llegó a las manos de él porque finalmente él defiende a sus fuentes y está bien que las cubra es profesional sin embargo este periodista incisivo valiente además sacrificado un ejemplo para todas las generaciones de periodistas jamás se dio cuenta de todos los crímenes de corrupción que cometía Alejandro Toledo tampoco los de Humala ni de Vizcarra ni de Peká y a Vizcarra lo defendió terriblemente y entonces sí creo que hay algo importante porque toda esta cortina y fuegos artificiales alrededor de algunas investigaciones las de aporte de campaña en el caso de Lava Jato se hicieron en esa dimensión para tapar las investigaciones en la verdadera corrupción en los proyectos del Estado en los cuales sí hubo un latrocinio probablemente el más grande de la historia antes de Vizcarra yo coincido contigo en eso porque creo que no es coincidencia que cada vez que alguien osa digamos de repente no ratificar al equipo especial a Vela o a José Domingo Pérez hay una debacle un terremoto en el Ministerio Público eso fue lo que pasó cuando el exfiscal Chavarri decidió no ratificar la confianza del equipo especial de Vela y de José Domingo Pérez acto seguido el escándalo de los cuellos blancos debacle dentro del Ministerio Público rodaron cabezas y ahora ha pasado exactamente lo mismo porque todo este escándalo y el organigrama hecho en Paint sale 24 horas después de que Vela haya sido suspendido por el órgano de control interno entonces yo creo que eso no es una coincidencia creo que es evidente que lo que está detrás de esto es el caso de Odebrecht no es una coincidencia que en el Perú han pasado ya 10 años casi desde que salió este escándalo no hay responsables solo se han dedicado a perseguir a ciertos políticos y nadie ha defendido con más pasión a la empresa Odebrecht que Gustavo Borrín en Brasil al acuerdo al acuerdo no claro y a la empresa también porque decía hay que darle la oportunidad de que la empresa se limpie ¿no? está rehabilitada y demuestre que efectivamente puedes pasar de ser una empresa que ha cometido delitos a ser una empresa ejemplo y creo es pertinente Beto esto porque ya pasaron los 5 años del preacuerdo ese preacuerdo fijaba ese plazo precisamente para que Odebrecht entregue la información que fue tan defendida en ese acuerdo por la señora Rosa María Palacios por Gustavo Gorriti y por un gran gran sector de la prensa y la política ojo y en todo este tiempo no ha pasado nada en ese proceso Marcelo Odebrecht ya ha sido investigado procesado condenado ya cumplió su condena y ya salió de la cárcel y del Perú se llevó todos sus activos seguimos con los únicos cuatro proyectos incompletos nunca revelaron la información de los otros 16 proyectos nos quedamos sin codinomes sin posibilidad de pago de reparación civil sin nada y seguimos con la historia de que todo el caso de Odebrecht es fuerza popular y el APRA y eso está bastante lejos de ser así y creo que eso es en realidad el kit del asunto bien tenemos que ir a las declaraciones del fiscal Rafael Vela que para continuar con la tradición victimista dice que él es una víctima de Patricia Benavides bien la verdad es que tanto Vela como Pérez han sido esta semana como lo fueron en sus momentos de gloria las super estrellas de la pantalla las mega divas de la pantalla plateada y uno se pregunta por qué ellos sí pueden ir a todos los programas que se les antoja no a este canal por supuesto y los demás fiscales tienen que esperar permiso cuál es el organigrama cuál es el diagrama de flujo del ministerio público quién está arriba de verdad nosotros hoy vamos a mostrar un capítulo desconocido de la carrera del fiscal Juan Carlos Villena pero antes vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista del fiscal Vela en la que no contento con decir que es una víctima también acusa a la fiscal Benavides de haberle pedido que se inmole bien vamos a presentar ahora el reportaje anunciado sobre el fiscal Villena pero antes cámbiate a Olimpo.b la única casa de apuestas y casino online sin rollover donde juegas y ganas como los dioses juégatela por tu equipo favorito en la Liga 1 la Champions la Libertadores y muchas más cobra más rápido que un rayo juega y gana en Olimpo.bet bien como comentábamos al inicio del programa el esquivo fantasmal invisible inasible etéreo fiscal Juan Carlos Villena tiene capítulos de su carrera que no eran conocidos hasta el día de hoy nuestro compañero Ismael Tazaico estuvo en Chincha investigando un poco en su pasado y se encontró con un expediente sumamente interesante un expediente judicial que fue resuelto en medio de controversias y con ciertas sospechas de favoritismos estamos hablando del expediente del divorcio por adulterio del fiscal de la nación adelante nos encontramos en la ciudad de Chincha hemos llegado hasta el sector conocido como Las Poncianas el condomino de Las Poncianas es aquí donde vivía justamente el fiscal de la nación Beto a saber estuvo en Chincha para reconstruir un capítulo desconocido en la vida del fiscal de la nación Juan Carlos Villena por infidelidad de parte del demandante ocurrido en esta ciudad el 25 de agosto del 2008 se separaron de cuerpo con la determinación a pedido del demandante de oficializarlo posteriormente ante el poder judicial por cuanto el divorcio en aquella oportunidad perjudicaría su estabilidad y progresión en su carrera de fiscal en el ministerio público el fiscal ausente nunca se ha referido a sus líos judiciales en la ciudad de Chincha de aquel controvertido divorcio por causal de adulterio yo considero que los fiscales no deben declarar la prensa creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente la autoridad invisible que no es muy amigable con la prensa es el mismo que se convirtió en fiscal de la nación tras el escándalo que se indica Patricia Benavides como cabecilla de una organización criminal no, eso es un proceso reservado no puedo decir nada sobre el proceso reservado comprenderás mi gracias Jaime Villanueva era asesor de Benavides y ha empezado a contar las maniobras acuerdos y complots entre varios fiscales lo dicho ha removido los cimientos del ministerio público sin embargo al fiscal Villena parece no moverle una ceja no voy a defender al fiscal de la nación por si acaso yo no soy abogado en este audio del 2018 el hermanito ex magistrado César Inostrosa menciona el nombre Carlos Villena hasta hoy no sabemos si hablan del fiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana el ministerio público a la deriva el audio del caso Cuellos Blancos su proceso de divorcio por causal de adulterio del que nunca ha hablado todo sobre nuestro fiscal de la nación desaparecido en segundos solo aquí en Beto a Saber invoco y exhorto a enfrentar esta situación con entereza decisión y sobre todo con liderazgo a Juan Carlos Villena no lo vemos desde el inicio del año fiscal hoy por hoy sus colegas José Domingo Pérez Rafael Vela Marco Huamán entre otros varios han sido sindicados por Jaime Villanueva como partícipes de movidas políticas nada santas el encargado de conducir el destino del ministerio público no ha dicho esta boca es mía espero que de la cara y que inicie las investigaciones para que lógicamente se llegue al final de esta gravísima situación que ha debilitado al ministerio público en medio del escándalo que involucra al ministerio público el nombre de nuestro fiscal de la nación fantasmal ha estado en entredicho debido a este audio buenos días hola doctor dígame si que no le voy a buscar no doctor escúchame quien me va a tener en la avenida de la 10 hay un señor que de nombre cuando te está coordinando Carlos Villena esta interceptación telefónica legal por el caso Cuellos Blancos contiene la conversación entre César José y Nostrosa Pariachi y su secretaria Nuria Jaime Marcelo desde el 8 de marzo del 2018 ella le informa que ha coordinado con un tal Carlos Villena una de sus reuniones contactamos con el propio César y esta fue su respuesta la verdad que no recuerdo con quien he conversado hace poco cuando me enteré por los medios de comunicación que en unos chats se hablaba de que el señor Borrichi tenía de donde colgado a la actual fiscal de la nación porque la sabía alguna cosa pues podría ser un audio no es de manera que ustedes los periodistas tienen que investigar El caso Cuellos Blancos se caracteriza por el malsano intercambio de favores judiciales yo te ayudo en tu juicio y tú devuelves el favor con dinero o con otros favores así se manejaban encontramos entonces que nuestro fiscal de la nación fue protagonista de un cuestionado proceso judicial la investigación nos lleva al primer juzgado de familia de Chincha Juan Carlos Villena aparece como demandante la demandada Sandra Pinto Shire materia divorcio por causal de adulterio pudo haber recibido alguna ayudita de algún hermanito revisemos el caso Sandra Pinto en su defensa no niega haber tenido un hijo con otra persona estando casada con Villena sin embargo asegura que estaban separados que no formalizaron con el divorcio a pedido del fiscal por infidelidad cometida por el demandante ocurrida en esta ciudad el 25 de agosto del 2008 se separaron de cuerpo con la determinación a pedido del demandante de oficializarlo posteriormente al poder judicial por cuanto el divorcio en aquella oportunidad perjudicaría su estabilidad y progresión en su carrera de fiscal en el ministerio público Pinto dice que el padre de sus hijas la demandó cuando la causal de adulterio había caducado sin embargo el juez Moritz Leonidas Guisado Torres no declaró la nulidad y siguió con el proceso en principio que los fiscales de familia intervienen y conocen derecho penal porque aplican la ley para los infractores a la ley penal la demandante apela y el caso pasa a la sala superior civil de Chincha aquí el juez superior Alejandro José Paucar Félix junto con los vocales superiores confirman la resolución a favor de Villena rechazan la nulidad y el caso continúa el equipo de Betos haber llegado hasta el condominio Las Poncianas en Chincha exactamente en el distrito de Sunampe es aquí donde vivía el fiscal de la nación con su esposa y sus hijas hemos llegado hasta este sector para poder ubicar a la señora Sandra no encontramos a la señora Pinto pero en el sur nos recordaron que en el 2012 siendo presidente de la junta de fiscales superiores en Ica Villena Campana celebró su cumpleaños en la sede fiscal con torta y mariachis incluidos trajeron a esos músicos y en verdad yo estaba trabajando en la oficina en el cuarto piso y escuché la música y bueno solamente salí a recibirles y me dijeron por favor que baje para recibir un presente que era una torta y fui sancionado con amonestación que es la única sanción que tengo este es nuestro fiscal silencioso nuestro fiscal espectral el que no ha aparecido cuando más se le necesita la máxima autoridad del ministerio público introvertido y de perfil bajo cuando le conviene esas imágenes finales de un informe de Latina que ha desaparecido de la web muestran una denuncia en la cual los reporteros los corresponsales de ese canal mostraban como habían dejado de atender en el ministerio público para celebrar una fiesta con mariachis y que fiesta era el cumpleaños del invisible señor Villena tenemos que hacer una pausa pero ya regresamos esto es Beto a saber antes de irnos a la pausa mañana comienza el gran cierre a puertas de Costa Mar Travel no te pierdas las mejores ofertas de viajes nacionales e internacionales veranean el Caribe mexicano o en Punta Cana con estos paquetes que incluyen boleto aéreo alojamiento todo incluido desde 80 dólares mensuales si piensas en viajar piensa en Costa Mar entérate más en nuestras redes sociales o en www.costamar.com ya regresamos